Bien, al aire, me patea la cabeza, voy hacia atrás, voy hacia atrás, punta de pie, vuelvo yo, una y una, tirate para atrás, izquierda, paso para atrás, cambio la guardia, pateo yo, patea él, dejo pasar, punta de pie, pateo yo, dejo pasar, pateo yo, una y una, ¿sí? Gracias. Una derecha, una izquierda. Una derecha, una derecha.